muy buenas a todos en especial a la gente del clan templario como siempre bienvenidos nuevo capítulo de diablo 4 en la temporada 3 en la historia de esta temporada que la titulado de los autómatas estamos en la cámara de cobre concretamente nosotros tenemos que venir hasta scotland y encontrar esta mazmorra que no sabemos que nos deparará pero no nos queda otra tenemos que buscar el criadero porque los autómatas en principio eran unos seres creados para proteger y el demonio malzas pues los ha vuelto en contra así que nada vamos a hurgar por aquí con minigromante de la cual no tengo mucha idea está muy chulo esto me está gustando mucho esta mazmorra o mini mazmorra estéticamente hablando y acabo de empezar bueno yo a mis esqueletitos que son la mejora de defensores creo que se llama van con el escudo y aguantan más hostias y desde luego lo están demostrando pero evidentemente ya hay que hacer un repaso del inventario cambiar cositas porque seguramente podemos hacer bastante más de psd que estamos haciendo mira donde hay una poción más que lo rompo la podría coger así bueno no realmente no espérate 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 no lo ha cogido ahora sí le daba la q y me he quedado tan contento pero que va a destruir los conductos corrompidos aprecio lo hermoso que he llegado a ser vanidoso el hombre no os he salvado a todos bueno os vais así con como con una cosa roja en la cabeza que a mí no me gusta mucho parte es arrebatar menos partes del cuerpo ensambladas en forma de hombre aunque distorsionado hombros demasiado anchos manos con siete dedos torso relleno con órganos incorrectos vamos a hacerle un poco zoom no hombre si queríais hacerlo gore desde luego ha quedado bastante bien yo no tengo los gráficos a tope pero bueno suficiente la verdad es que la optimización de diablo está muy bien para que corra en el mayor número de máquinas posibles avanza por el criadero pues nos vamos nos vamos a una puerta misteriosa que nos recuerda al portal de mefisto en la represión del odio volveremos a la represión del odio en la expansión en curast tenemos dos bichos vamos mis guerreros cuidado que si son trampas estos son trampitas pero si esto lo consideran como cámara bueno a ver yo no lo consideraría como cámara todavía creo que esta forma un poquito parte de la historia pero bueno nos decían que las cámaras iban a estar llenas de trampas así que ahí tenemos los primeros atisbos trampitas por aquí y sobre todo lo que he visto por este lado bueno nada level tipo de guerreros es crítico no tipo de guerreros los segadores le echará un vistazo de momento vamos a seguir con estos defensores espérate un momento que igual estoy diciendo mal defensores si observadores bueno ya miraremos cuando te hace daño una trampa de esas se ha reído el demonio tipo como el puto bal cuando te quedabas quieto ahí en su en su torre te saltaba una trampa con el muajajajaja pegaba una hostia como para quedarte AFK la verdad es que que haya hombres lobo aquí mezclados con autómatas y esta estética no suena un poquito a he visto las pelis de Underworld las de vampiros y tal me está recordando un poco ese rollo fíjate que en la temporada de sangre precisamente que iba de vampiro pero bueno más que nada por los licantropos no sé la estética también las librerías estas avanzo por el criadero bueno a ver las trampas se ven no sé si eso se ven y me acabo de comer una pero vamos a esto no les pasa nada si pierden vida pues hombre la verdad es que no está muy bien pensado uy cuidado no está muy bien pensado estas mazmorras para un hierrobante de minions al final las trampitas te van haciendo daño quizás es el que más tiene que perder el personaje que más al protos le da igual porque el protos no sufre daño no le pueden matar nos decían pero sí que le pueden desbloquear o algo así o desconectar no sé yo supongo todavía no le he visto que haya sufrido eso pero tenemos que esperar a un boss o algún elite o algo así para verlo pero supongo que será que se queda medio aturdido o quizás durante un bastante tiempo como si se resetease vale que raro ¿no? este el mapa como se va fijaos que movida más rara está haciendo vamos a ir pull no vayamos a tener un sustito claro yo si tiro las astillas con más de no sé cuánta esencia creo que tiro 5 ahora tiro 3 ahora tiro 3 no sé por qué o es un porcentaje me tengo que leer bien las habilidades tardo un poquito en entrar la maldición es como si te hubiese un pequeño cd de echarse la sensación que me da me recuerda un poco al druida en ese aspecto hay algunas cosillas que parece como que tardan un pelín en salir bueno ahora ha sido inmediato así que posiblemente sea yo que voy colapsando los botones pedestal falta un objeto muy bien abre la puerta pero pensaba que iban a venir más sí hombre cómo no que sí rebotan ¿no? no no sé algo raro hacen las astillas eso luego yo creo que he tirado 5 nivel 13 ah muy bien vale tenemos que llegar aquí a recoger la piedra no importa soy muchos bueno más o menos bueno vamos a llevar la piedra me ha recordado el cofre cuando abrías el de la condesa empezaba a salir oro ahí vale tenemos la piedra quieres arrebatármelo quieres cortarme los dedos sí es que eres un poco pesado me cuido con los pinchos porque te meten vulnerabilidad seguramente aturdan vale búsqueda completada soy más que un dedo o mil uy esto pasa por leer este señor tiene problemas vale tenemos cofre de cámara esto es porque hemos completado el tutorial o algo así de de una mazmorra de cámaras entiendo piedra de afinación nos ha caído una que no sabemos si tenemos echamos un ojo ahora no pasa nada nos vamos aquí piedra de afinación ah que nos han caído más 10 de 30 piedra de afinación rara asistencia electricizante en serio nos han caído 10 o sea me han caído 9 y no me he enterado y ahora al coger esta me he enterado de que era la décima o esta de repente son 10 a lo mejor me ha dado 10 del tirón bueno habla con Ayuzan vamos a ver que nos cuenta nuestro querido amigo el excéntrico Ayuzan mira se han desbloqueado cositas aquí el herrero no estaba y que es eso que suena macho bueno a ver bueno tenemos tenemos de todo limo limosnera armera galena ah bueno es el forjadora galeno el beck copero un poco raro esto bueno vamos a hablar con este señor si el demonio se alimenta del poder del telar porque no destruimos el telar vamos a desbloquear esto primero del lore de mi vida porque no y que gane el demonio Zoltun se planteó la misma pregunta evidentemente por eso se marchó porque no creyó posible salvar la situación quizá tuviese razón pero vivir con miedo a los demonios es quedarse paralizado y me niego a vivir así bueno que es exactamente el telar para que sirve pero desearás no haberlo preguntado bueno a ver conoces el principio de la dispersión no nuestro mundo tiende al declive el fuego da lugar a las brasas el agua a la niebla etc los elementos se dispersan y adoptan formas menos útiles Zoltun y yo creíamos que era posible revertir ese proceso convertir energía inerte en corrientes elementales como los hechiceros invocan fuego a partir del aire el telar es la culminación de dicha teoría es una forja inextinguible que no necesita madera ni carbón un artilugio de pura creación curioso cuanto menos la descripción que ha dado poca broma a mi me ha ganado este señor Malfa se ha invadido el criadero la influencia de Malfa se extiende ya por todo el santuario necesitamos una forma mejor de comunicarnos a larga distancia da un walkie tal que de los tuyos claro si es que el Senescal sin embargo Zoltun diseñó una red de trampas en torno a las cámaras al activarlas envían vibraciones a través de la tierra para que los autómatas las defiendan ahí está la historia reúne materiales de los autómatas y podré crear lo que necesitamos ok vale han aparecido autómatas y trampas en la superficie junto a las entradas de las cámaras espérate que me está hablando a la vez notarás alguno de mis autómatas deambulando por el atrio te ofrecerán todo lo que puedas necesitar vale estamos en el atrio ahora echamos un vistazo a eso han aparecido en la superficie junto a las entradas de las cámaras derrótolos para ganar botín y una divisa especial saquea obeliscos para recuperar sus núcleos estos hicimos ya dos y mola núcleos en brasero nos faltaba encontrar el brasero elementales para invocar a los heraldos unos poderosos demonios de elite que sueltan perlas las perlas de resguardo otorgan acceso a los arcones resguardados de las cámaras muy bien muchas cosas reúne núcleos veis esto justo os decía que es que habíamos reunido dos y piedras destrozadas de los autómatas tenemos ya de sobra ah vale que este es el herrero hostia como mola son autómatas los galeno alquimista claro pero aquí sale y este se llama forjadora entonces forjadora hostia mola 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 jaja se han metido bastante guay con la temática los autómatas son los que te te ayudan a bueno aquí en el atrio a todas las cositas de la ciudad oye pues está chulo esto y que me gusta si vale mmm busca diarios en las cámaras yo supongo que esto será pues según vayamos haciendo cámaras o a lo mejor hay 5 4 cámaras en este caso todavía vale necesitamos vale los núcleos nos los marca para que vayamos donde nos dé la real gana vamos a el refugio de la tribu del oso no obstante a lo mejor completamos el primer capítulo antes de mejora tu poción en el alquimista recicla objetos mágicos alquimista aquí no hay no no si es galeno el alquimista pues venga vamos a hacernos esto al menos poción diminuta vale tenemos un objeto y luego creo que me decía mágicos si no me equivoco vamos a confirmar de todas formas recicla objetos mágicos 0 de 10 bueno ya igual no lo podemos hacer ahí ah si 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 que lo hacemos si vale esto la cosa es que necesito necesito moverme un poquito por aquí bueno ya lo haremos vale ya lo haremos que no quiero estar ahora reciclando o sea poniéndome cosas escogiendo equipo mejor dicho es que no sé hablar ya soy un automata un falso automata soy y vamos a por lo de los núcleos con coger uno nos vale entonces quiero cogerlo ver que hace la yuza en este a ver como prosigue la misión y luego ya pues si acaso si nos sobra un poco de tiempo pues hacemos lo del inventario objetos mágicos etc vale y donde podemos encontrar uno de estos temblores ah bueno aquí pues fácil ha sido desde luego vale estos chilenos van a estar por todos los lados la cosa está en a ver yo mato todo lo que tiene alrededor por ejemplo vamos a investigar un poquito pero él sigue ¿no? él sigue haciendo sus diversas magias entonces una dos y en ese momento tengo que desactivarlo me suelta los pichejos y también esto importante sirve para susurros del árbol pero esto no me ah no claro lo que lo que es un poco raro bueno nada me callo me callo porque sale espera vamos a tirar unos unos lantes es que varo del aprendiz ala botines bueno pantalones hay azules no sé como pero ya si aparece aquí en el minimapa como que no vas a poder coger nada más ojo a esto que no se pueda explotar de alguna forma si yo me quedase aquí quieta cada vez que viene un personaje a desbloquear esto van a salir enemigos y a mí me va a dar experiencia fíjate mira mira no sé qué está pasando se me está rellenando esto él solo bueno pues mira es lo que ha pasado antes no sé me estaba contando yo creo que la experiencia global de seguramente esta región de por aquí de lo que estaba matando la gente tirón de orejillas los de blizzard ahí tenemos un pequeño bug que no mola nada porque que la cosa es que te va dando experiencia imagínate que te quedas ahí quieto ¿sabéis? y te vas a FK y pim 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 bueno no sé hasta qué punto el juego te echa no sé cuánto tiempo ha de pasar para que cuando te quedas así medido con el icono ese de que estás durmiendo te largue del juego yo me acuerdo en Immortal que salieron un par de bugs de esos que no sé cómo lo llaman de la cucharilla o algo así porque era quedarte en un sitio y era prácticamente no hacer nada y subías niveles a base de todo lo que salía de minions por ahí mejoramos al senescal por supuesto mejor el senescal con el brasero del atrio no con la e con la e no con la e what am what am I supposed to do here pues supuestamente supuestamente hay que mejorar el senescal está pidiendo tiene un característico patrón armar armar con betas descoloridas que se entrecruzan en la superficie parece que está hecha con los fragmentos de una docena de piedras de afinación rotas conspiración no estudió subir a mira los vizgerrey hablan de espíritus los eruditos los reconoceréis por lo que son una patraña no eran espíritus sino demonios que ofrecieron poder a los vizgerrey a cambio de su discreción este nombre corresponde a uno de los tres grandes clanes de magos concretamente al más poderoso pues a ver mejora el senescal con el brasero del atrio supuestamente hay que mejorarlo aquí pero parece a mi que huele a bujo así que vamos a pirarnos aquí nuevamente y volvemos a entrar pues estaba preguntando el bárbaro ese y no sale para interactuar así que debe estar la búsqueda esa bugueada espero que ahora al entrar se quite como suele pasar en muchos bugs de estos vamos a volver teleportarnos si os pasa alguna vez que algo no os sale no os deja interactuar con ello viajad a otra zona os hacéis un portal volvéis al pueblo y probáis y si no pues el deslogging pero también parece a mi que no o a lo mejor espérate a lo mejor hay que interactuar a lo mejor el senescal que aquí nos pone que la e pero seguir ayuda perdón provocar vamos a ver si tengo alguna cosa aquí te voy a arrancar el arma toma ya de temporada de los malignos tengo ahí metido bueno a ver esto no esto no esto no gracias a apuntar si espera saludar seguir no marionetas de jaula adiós provocar pues esto no nos sirve para nada abandonar la brecha marca de sangre zoom no realmente no realmente no amigos nos hemos quedado aquí un poco bloqueados bueno pues nada lo dejaremos para el siguiente capítulo vamos a al menos avanzar en el diario de temporada por ejemplo matando esto por ejemplo muy rápida esto me interesa aunque sea una varita y ya no parezca tan bárbara 39 las botas supongo me las podré poner tenemos un casquito amarillo con resistencias y ah que tenía cuatro de joder pero me da mucho más armadura tía donde vas bueno los broqueles también no tengo más pero 52 61 pues hola del tirón esto no lo quitamos de aquí esto guadaña tal desbloqueando aspectos esto esto por aquí un foco a ver al final es como con la hechicera es que sube subes bastante más dps y dado que no me voy a meter a melee no sé yo si es mejor esto a ver cuánto cambia hostia espérate 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 poder ataque 151 y si me pongo esto 134 no estoy entendiendo nada ahora mismo más 80% de daño del arma de la mano derecha hostia que guapo los escudos te dan no lo sabía no lo sabía oye pues que chula la propiedad del escudo para forzarte así a bueno para forzarte no para ayudarte esto evidentemente fuera yo no sé cuántos deben quedar cuántos mágicos deben quedar para mira esta me voy a guardar claro y esto son las la parte de dos manos 117 85 venga este fuera 99 62 fuera también yo creo que ya estoy eh ah vale vale nivel 2 recompensa lista pero eso debe ser no entiendo lo de la recompensa lista porque al final sí que lo ah vale joder me estaba confundiendo es lo del diario de temporada marcha nada nada o sea no tiene nada que ver con esto vale nos faltaría todavía tres objetivos o sea hay que hacerlos todos entonces los tengo todos y aún así bueno completa 6 de 8 6 con uno más estaríamos pero bueno vale pues hemos rellenado eso un poquito por aquí pues avanzamos con el paseo vaya así de inicio eh vaya vez skin para el caballo y la camisa del artífice bueno no está mal vamos a pillarla va a cambiar un poquito dependiendo de la clase lógicamente y nada lo vamos a dejar por aquí vamos a ver si deslogueando y tal pues se apaña esto que supongo que es un bujo si no pues estoy haciendo algo mal pero bueno lo veremos en el capítulo siguiente vale por aquí no ha cambiado nada bueno a ver un petardazo ahora mismo de lag bien curioso gracias para terminar el vídeo esto sigue estando en 10 de 30 yo supongo que me habían tirado 10 del tirón en ese cofre si no no me cuadra mucho pero bueno bueno chicos espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente hasta luego